¡Aplausos! Esta noche puedo sentir mi corazón Puedo escribir líneas tristes Las más tristes esta noche y hoy Esta noche como otras que han pasado Esta y otras tantas que están por venir Es increíble que algo tan hermoso Pueda causar tanto dolor Algo tan bello, dulce y tan sublime Algo como esto que pueda volverse mal o impropio Incorrecto Amor que amo y no puedo amar Incorrecto Amor que deseo y no puedo tener Amor que amo y no puedo amar Puedo escuchar claramente Los gemidos de mi corazón El llanto eterno de no estar a tu lado De no tenerte a mi lado Ay amor Amor por qué no vienes Y llenas mi vacío ¿Por qué no me amas? ¿Será que es mi destino? Creo que solo me queda este infierno Mi cuerpo está a una gran distancia de ti Pero mi mente está contigo Pero mi mente está contigo amor Amor que amo y no puedo amar Que habita en mi día a día Incorrecto Amor que amo y no puedo amar Incorrecto Amor que deseo y no puedo tener Amor que amo y no puedo amar Mi corazón camina a tu lado Cada celular de mi piel está impregnado en ti Amame por favor Amame porque sin ti no vivo yo Quiero invitar al mundo que te quiero Quiero buscar palabras para ti Amor que amo y no puedo amar Puedo escribir Puedo escribir Versos tristes Tantos versos Tantas cosas Los más tristes Esta noche yo Esta noche yo Esta noche yo ¡Gracias!